Las familias del barrio Rigoberto López Pérez del Distrito 4 de Managua participaron del tercer ejercicio nacional multiamenaza con el objetivo de estar preparados ante cualquier eventualidad que se pueda registrar en el territorio nicaragüense. Según las autoridades, el escenario de este simulacro sería un terremoto de magnitud 6.2, el cual se registraba en la falla geológica Chico Pelón. Pues la actividad es todo perfectamente bien, ¿verdad? Tenemos toda la experiencia, la actividad que nuestro gobierno nos ha demostrado y ya sabemos que en un sismo, en un sismo ya estamos conociendo las actividades, lo que vamos a hacer cuando venga un terremoto, una cosa, un desastre en nuestro país. A través de esta actividad la gente va a ir conociendo poco a poco qué medidas tomar. Por ejemplo, se sabe que primero se tienen que tomar los signos vitales de las personas, igual priorizar a los ancianos, a las personas con discapacidad. Me siento muy bien y me parece que fue una actividad muy bonita donde participaron todas, igual la institución de SINAPRED, diferentes instituciones gubernamentales apoyaron. La verdad es que fue un ejemplo que se dio de parte de la población, respondió al llamado del simulacro, muy importante para que las personas sepan qué hacer en esos tipos de casos. Miramos la participación de la gente, muy buena, la coordinación con las instituciones del Estado también estuvo muy buena. Y esperamos que la gente haya comprendido la importancia de estos simulacros. Estamos en tiempos de crisis, estamos enfrentando una pandemia, estamos también en una actividad sísmica en Managua, en Nicaragua. Y es importante que toda la población sepa de esas aburrencias que se pueden presentar. En este ejercicio multiamenaza se contó con la participación de más de 560 personas y se realizaron diferentes escenarios que fueron concluidos con la participación de la comunidad. Con imágenes de Justin Morales para Crénica TN8, les informó Alejandra Palacios.